Hola a todos, soy Carminópolis y soy artista visual enfocada en la ilustración y la cerámica y el día de hoy les voy a hablar sobre los diarios artísticos. Como artista mantengo una serie de diarios en los cuales voy anotando ideas y pensamientos, dibujos y cosas que puedan ayudarme en mi proceso creativo, pero también es una manera de llevar un registro del día a día a manera de diario y la forma en la que el diario artístico funciona es un cuaderno en el cual vamos a ir anotando nuestro día a día, pero manejado de forma creativa. Les voy a enseñar un poco de mis diarios, algunas ideas y cosas que pueden servir para empezar. Entonces les voy a hablar primero de los estados de ánimo. Podemos alternar imágenes con frases, este es una mancha con betabel y pues solamente intervenida. Pueden ser dibujo con frases, estos son pues estados de ánimo, dibujo con frases, dibujos con palabras, mix media que son, este es acrílico con plumón, pluma, corrector de pluma, de nuevo vemos aquí dibujo con frases. Aquí pues un autorretrato y otra vez dibujo con frases, en este igual volvemos a ver un dibujo con una frase, estos son estados de ánimo, les estoy enseñando los dibujos que son sobre estado de ánimo y bueno, este igual, dibujos con frases. Entonces no siempre son totalmente bien dibujos, a veces son solo pues dibujos como muy poco trabajados. Este también, estados de ánimo, de nuevo dibujo con frase. Aquí también podemos ver pues estados de ánimo y también cierta representación del día, ¿no? De que hice el día este, que estaba pensando, algunos pensamientos a veces un tanto poéticos. De nuevo, estados de ánimo, lugares a los que quiero ir y las frases como me siento. También tenemos lo que es recortes. Este es un pedazo de periódico que me encontré en la calle y pues intervenirlo con las palabras que me encuentro, agregar algunas palabras, boletos del camión. De nuevo vemos recortes, luego pegar, pegar flores que voy encontrando, de nuevo la frase. También sirve un poco la cuestión de... Aquí está de nuevo. Este es un juego del 21, hecho con los boletos del camión que va sumando los números. Y está 21. Este es mi hoja del 21. De nuevo recortes. Esta es una hoja pegada sobre el soporte. Este es un collage también. Jugar con las ideas de la soledad, el océano, el desierto. De nuevo dibujos con frases. Recortes, perdón, recortes con frases. Este, jugar con este, con esta, como contraposición de los, de los, de las imágenes. Agregando frases de igual como me siento. O qué pensamientos tengo en este momento. De nuevo podemos ver las flores, los, los escritos. Y en este, pues, es un collage con papel picado, que era un adorno que tenía pegado. Entonces, se rompió y se despintó. Entonces, mantenerlo de nuevo, algo que me trae recuerdos de un lugar en el que viví o etcétera. Y, pues, siempre con las frases, con las fechas. También, se está despegando la flor. También está, pues, la cuestión del diario, ¿no? De mantener un registro de cosas que me pasan en el día a día. No, esto no tiene que, a fuerzas, llevar un dibujo. Más bien es, pues, verbalizar las cosas que pasan. Cómo me sentí en el mes o en el día o cómo, cómo voy viviendo, ¿no? La, las cosas. Está también, pues, lo que veo, que son cosas que están en mi diario, en mi vida diaria. Este es un dibujo que hice en un avión. Entonces, pues, desde mi ventana veía las nubes. En este es la palma de mi mano, las líneas de la palma de mi mano. Y jugar un poco con la palabra. De nuevo, un escrito de algo que soñé. De objetos que me encuentro. Estos son los aretes que me encontré. De personas a las que veo. De lugares a los que voy o cosas que tengo que hacer. En este caso, pues, tomar un avión, ir al mar. Y personas. Personas que están, personas cercanas a mí. También guardo boletos de lugares a los que he ido. En camión o así. Otra vez, las, las cosas, los lugares a los que, lugares a los que voy y cosas que veo. A ver, se me perdió la página. Perdón. Bueno. Del diario. Mi cama. Este, pues, es un lugar al que fui en Guanajuato. La persona con la que estaba. El día en el que estaba. Objetos que están cercanos a mí. Este es un plátano que estaba en mi mesa. La mano de un amigo que estaba dibujando. También, pues, sensaciones, ¿no? El olor. El olor de la lluvia. El petricor. Cosas que veo. El plato de frijol, la tortilla de harina, el queso. Texturas en la naturaleza. De nuevo, aquí podemos ver este, este aspecto de la sensación. Junto con lo que observo en la fogata. El paisaje lluvioso, el árbol, la luna, el camino empedrado, el humo. Y, de igual manera, algo que nos puede ayudar también es mantener un cuaderno de estudio que es también manejado de forma creativa. En este caso, está aprendiendo un idioma. Este es coreano. Y manejar vocabulario, ¿no? El pan, el huevo, como se llama el huevo cocido. Y, pues, ir jugando con las imágenes y las palabras en coreano. Lo podemos volver a ver aquí de una manera más como enfocada en un solo objeto con más detalle. La fresa, la calabaza, el tenedor. Y también, como, pues, ya les mencioné, soy ceramista. Entonces, también mantengo una serie de bocetos que voy dibujando de ideas que tengo, de cosas que quiero hacer, el delantal también, cosas que quiero construir. Entonces, nuestros diarios nos dan esa cualidad de ir manteniendo cierto registro de las cosas que vamos viviendo. Y el día de hoy les voy a enseñar un pequeño ejercicio que es muy rápido y nos ayuda a mantener, pues, a relajarnos cuando nos sentimos muy ansiosos. Yo aquí tengo mi cuaderno y este es un lápiz de crayón negro, pero podemos utilizar también un lápiz normal. Y este, pues, es un diario que yo ya tengo manejando desde inicios del 2020. Entonces, lo que voy a hacer es abrirlo en la página que sigue y vamos a dibujar tres objetos que podamos ver a nuestro alrededor. De nuevo, les repito, este ejercicio es para ayudarnos a manejar la ansiedad cuando nos sintamos ansiosos. Y se trata de ubicar tres objetos a nuestro alrededor que nos llamen la atención. Entonces, yo elegí esta planta, yo elegí esta planta, esta es una maceta que yo hice y me gusta mucho. Entonces, voy a dibujar esta planta y vamos a empezar. Se trata de que el ejercicio sea algo muy rápido, nos enfoquemos en la forma, no seamos tan detallistas realmente. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cualquier parte de nuestra página, vamos a empezar a dibujar. Yo voy a empezar a dibujar la planta. No tiene que ser perfecto, puede ser solo la forma. La planta. Y... La maceta. Les voy a enseñar. Tiene una carita, entonces dibujo un poco la carita. Y... Vamos a dibujar la tierra. Y... De nuevo, elegimos, después de terminar nuestro primer objeto, elegimos otro objeto. En este caso, yo elegí este botón. Entonces, dibujo el botón, donde sea, ¿no? Aquí lo voy a hacer. El botón. Muy bien. Algo muy rápido. Y otra cosa, que pues ahorita este día está súper bonito, entonces decidí dibujar las nubes. Se pueden poner encima de los demás objetos, no importa. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escribir tres palabras, una dedicada a cada objeto, de cómo nos hace sentir ese objeto. En este caso, voy a escribir... En este caso, voy a escribir... Un... 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 y listo entonces también este ejercicio nos ayuda a percatarnos de las cosas que tenemos a nuestro alrededor también nos ayuda a enfocarnos en el presente y a apreciar los objetos de los que nos rodeamos las cosas que nos rodean y nunca olviden de ponerle la fecha hoy estamos el primero de abril del 2020 y esto es todo en el siguiente clip vamos a ver sobre collage recortar y pegar imágenes y crear una atmósfera alrededor de ellas gobierno de méxico y y y y y